Música Estamos transmitiendo directamente a mi voz de este bravo Vamos a entrevistar en este momento al presidente Hipólito Mejía Sácame ese borracho de mierda de aquí ¿Y qué es lo que pasa con esa señora y su gente? A esa gente lo quiero yo muchísimo Pero no quiero saber de ellos Pero ¿y por qué usted no quiere saber de ellos? Por azaroso ¿O por usted enemigo de Miguel? ¿Tú quieres que yo sea enemigo de él? No, no, si no Tengo que ser, digo, él es su partido y yo que el mío Porque él no come en su casa, ni yo a la de él Ni nunca hemos comido en su casa Pero somos míos, ¿por qué tenemos que estar enemigos? Bueno, 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 aquí hay otra pregunta, presidente ¿Usted piensa retirarse de la política? ¿Por qué me tengo que retirar? O sea, por la edad suya y por el tiempo que usted tiene en la política Balagueres duró 90 años y su amor también Tiene razón, tiene razón Y otro, ¿no es otro tenor? Dígame, ¿cómo es que le gusta comer a usted? Como un campesino Huevos todos los días Tengo 50 años comiendo huevos todos los días Y su plato preferido, dígame, ¿cuál es? El favorito mío es el mango ¿El mango? Pero un mango condimentado ¿Cómo así un mango condimentado? Rulo, ñame, yautía, hortalizas, frutas, frutos naturales Un cazabito con un poquito de aceite verde Un poquito de sal, poca sal Y luego, gastar mi energía en algo que me gusta Yo me siento bien en eso Bueno, pero aquí hay políticos que no se pueden comer eso A mí me preocupa eso